¿Cómo están amigos de Cero Acne Podcast? Bienvenidos a una emisión más, soy Roberto Piña. Hoy me acompaña Ricardo, que también es de nuestros pacientes aquí en la clínica. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Me gustas bien. Muy, muy, muy felices de que nos hayas aceptado la invitación. Qué bueno que la aceptaste. Para que nos platiques acerca de tu experiencia aquí en la clínica. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuánto tiempo llevas por acá? ¿Y cómo es que te enteraste de nosotros? Primero que nada, podemos empezar por ahí. ¿Cómo es que te enteraste de nuestra clínica? Fue más que nada por mi mamá. Tenía estas marcas desde hace un buen tiempo, aproximadamente de segundo de secundaria. Ya voy a pasar el quinto semestre de la preparatoria. Eran bastante notables y me llegaban a molestar y también mi mamá se cagaba mucho de ellos. No llegaban ni siquiera a un acné tipo 1. Como fue más que nada preventivo. Ok. Pero igualmente, no hay ningún otro. ¿La iniciativa de venir a la clínica entonces fue de tus padres o fue de tu parte también? Dijiste, ok, yo también necesito cuidar este tema. Fue principalmente de mi mamá, pero no estoy bien contra la idea y pensé que estaba bien. ¿Y ya cuánto tiempo ibas aquí en la clínica, Ricky? Aproximadamente medio año. ¿Medio año? Entonces ya es un amance considerable. ¿Has notado tú los cambios? Ah, bastante, bastante. Esto ya es por la cicatriz, básicamente. Oye, al final de cuentas es importante eliminar el acné porque parece ser una persona la que es antes de tratárselo y otra después. ¿Cómo era esa persona antes de Ricardo? En cuanto a forma físico. Sí, sí, ¿cómo te sentías tú? Porque me imagino que en la escuela es a veces complicado también. A mí me pasó también. Y sobre todo con los adolescentes, ya ves cómo somos. Sí, sí, sí. Sí, sin duda era más inseguro. Era, bueno, más que nada cambios físicos. En ese tiempo no me importaba tanto mi apariencia. Claro. Y pues ya antes de entrar aquí empecé a hacer ejercicio también. Se sintió el cambio cuando me pusieron la dieta. Ya había uno que come papitas, churros, como si no vieran mañana. Que les dieran ya, ¿no? Es difícil para todos, oye. Los que comemos como si no vieran mañana nos pongan a dieta. Pues sí. Es complicado. Pero al final de cuentas eso también te hace un estilo de vida disciplinado. Ah, claro. Y también en cuanto a cosas como lavarme la cara, empezar a usar el, ¿cómo se llama esta cosa? Gabones, cetafil. Gabones, también el protector solar. El protector solar. Sí, todos estos siento que me han hecho a tener, ¿cómo decirlo? Algo más de seguridad. Algo más de, no sé. Confianza en lo que estás utilizando. Sí, y aparte tener disciplina. Tener disciplina más que nada. Sí, porque al final de cuentas la disciplina es importante para que los cambios se noten. Tú te imaginas a un paciente que entra y se sale de estas reglas, pues va a batallar un poquito más en los cambios. Claro que sí, y no solo en este tipo de tratamientos, en la vida en general la disciplina es algo importante. Tú lo acabas de decir. ¿En la escuela cómo te va? ¿Eres disciplinado o no? Sí, pero ya ves, estoy en el museo que me trae de bajar. Al final todos, mira, todos tenemos nuestras batallas. Lo importante es salir de ellas a como hay lugar. Tú ya estás saliendo de una. Digo, yo al verte, pues te veo ya limpio. Entiendo ahora el tiempo que tú llevas. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que puedes recomendarle a la gente que tiene el acné en este momento? ¿Le recomiendas cero acné? Sin duda es un gasto, no te puedo decir lo contrario. Claro. Pero sí me ha ayudado mucho, sí me ha cambiado y sí he notado los cambios. Y la gente alrededor ha notado los cambios. Ok. Me he sentido mucho más seguro con eso. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. No hay problema, no te ayuda. Ahí está Ricardo, es paciente de aquí en la clínica de cero acné, amigos. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Gracias por ver el video.